¡Nalitos de mi corazón! ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy súper duper hiper mega feliz porque ha llegado la actualización de la progresión del robot para todos, para computadoras, para teléfonos, entonces yo estoy súper feliz. Si ven que encima de las casas se ven cositas raras, miren, es porque yo creo que son los niveles de cada robocito, entonces vamos a ver qué nivel está el de Nala, dice 15, Dios mío Nala, yo ni siquiera lo he usado, Dios mío esto es rarísimo. Ok, vamos a investigar, vamos a ver algo aquí también, miren esto, aquí está lo del sistema de progresión, mira este, Adnan tiene 14, esta amiga tiene 16, Jacqueline y Leticia también tiene 5, entonces vamos a meternos aquí, ¿qué es esto? Ah, esto es para la actualización del K-Pop, miren esto, esto, miren esto, dice que estoy en el nivel 15, o sea, quizás porque cuando no había esta actualización, Nalita jugaba, jugaba y conseguía estas progresiones, miren, esto por lo menos está completado, 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 entonces ¿qué tengo que hacer? Me falta, este que dice, completa 10 desafíos especiales, me falta, sube de nivel una mascota 3 veces, esto me va a costar porque yo casi que no subo las mascotas, revela 15 mascotas más en Tupex Dex, ah, tengo que comprar mascotas, y completa 30 misiones diarias, y aparte de eso completo la progresión y me regalan 1200 monedas, esto está épico, consigue 20 objetos de moda de mascota, ok, a medida que vamos subiendo subimos de nivel, entonces vamos a ver, me quiero meter aquí, para ver si tengo la armaduría del Robopsim, vamos a ver. Yo vi por ahí la otra vez, miren, tengo la cabecita, vamos a ver, vamos a ver si tengo toda la armadura completa, para mostrárselas y poderles enseñar todo este sistema de progresión completo, que ya está disponible para todos los dispositivos Android, este, y computadoras para PC, entonces esto está épico porque la verdad que antes, anteriormente no estaba disponible y todos estábamos como que angustiados, Entonces, ¿dónde estará el pantalón? ¿Ustedes vieron el pantalón de este? ¿Cuál será el pantalón de la armadura? Vamos a seguirlo buscando, Nalita, porque no lo consigo, debe ser uno blanquito, algo así, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo, ¿dónde está? Ok, chicos, entonces vamos a seguir buscando porque Nala está lenta hoy, debo tener dolor de cabeza, porque no lo consigo. Ok, chicos, entonces, bueno, lo buena onda de esto es que ustedes tienen que revisar, no sé si la armadura está liberada para todos, eso sí, este, no sabría decirle, yo creo que sí. Ok, chicos, ya me di cuenta que no tengo ni el pantaloncillo ni los zapatos, entonces, bueno, Nala se va a quedar así, me puse un outfit diferente, vean esto, soy toda una robopsita con orejitas de gatito, ¡Qué bella, qué bellosidad, Nala! También te tengo un chisme caliente, ok, para que subas en los niveles tienes que ir completando todas las misiones que están aquí, no es nada dificultoso, no es nada del otro mundo, miren, Nala, que es una nubsilla jugando, hace todos los pasos, entonces, bueno, hola, chicos, miren cómo estoy, estoy bailando el baile de las divinas, pero en modo robopsi. Esto me encanta, esto está re chulo, ok, vamos a ir a la plaza central para echarles el chisme como es, vean esto, esa actualización del K-pop, me encanta, me encanta mucho, este, el poder tener esta casa maravillosa y, este, tener aquí que podamos bailar, miren esto, cómo podemos bailar aquí con esta armadura de robopsi al estilo del K-pop, esto está épico, chicos, épico, ok, vamos a echarte el chisme porque sé que estás ahí como que apurado, Nala, por favor, ya, echa el chisme como es. Ha llegado también, si se acuerdan que aquí había algo, se acuerdan que aquí había algo que decía hace seis días que iba a llegar la armadura, bueno, ya yo tengo la armadura de el hombre misterioso, entonces, bueno, en otro video te voy a estar haciendo todo lo de esta armadura, te voy a estar mostrando los poderes y toda la cosa. Aquí están las ofertas del estilo rebelde y el estilo adorable, si crees que estás sorteando uno de estos paquetes, dímelo en los comentarios y anda a mi Instagram, comenta mi última foto colocando sorteo K-pop, sorteo K-pop, para que estés participando por uno de estos paquetazos, te los compro, te los compro ya misma porque Nala está en la onda de Don Regalón, entonces, bueno, vamos a ver, Nalitos, maravilloso, mira aquí, aquel está ahí volar y volar, está volando, Dios mío, qué increíble, ah, te quería decir que mira, hay un poco de cofres también, ve y agárralos porque Nala no los agarra, otra cosa también que te quería decir, vamos a chismear aquí, ¿ya está la isla? No está la isla, ¿verdad? porque la colocan cada 15 días, entonces, no, no está la isla todavía, el rebopsito está en el medio y no podemos entrar, perfecto, pero hay un cofre ahí, agárrenlo para ver si les da gemitas, que les da moneda, cosas así, ok, quiero decirte también que, este, bueno, este, te actives para lo de sorteo por si te quieres ganar algo del K-pop, ay, te quiero decir esto, mira esto, han subido a Soy Fifi a, este, la comunidad, Dios mío, miren a Soy Fifi aquí, vayan a ver la nueva armadura, vayan a suscribirse a su canal de Soy Fifi, es mi hermana, para los que no saben quién es Soy Fifi, es mi hermana, entonces, bueno, la subieron a la comunidad y mire, pero ya está su video, toda bella, toda apoteósica, toda maravillosa, entonces, bueno, este, ¿qué te parece esta actualización? ¿Qué te parece este chisme, Nalito? De hecho, podemos tener lo de la armadura, revisen a ver ustedes, porque yo creo, no sé, no estoy tan segura, cada vez que hacemos, este, estos desafíos nos van dando algo y podemos desbloquear la armaduría, entonces, bueno, yo creo que es por niveles, entonces, si tú, si tú, si tú vas pasando los niveles, creo que vas a poder desbloquear esta armadura, entonces, bueno, ya tú sabes, ya tú sabes, y estoy sorteando los paquetes K-pop, ya sabes lo que tienes que hacer, ir a la última foto de Nala Gamer GT en mi Instagram y comentar la palabra sorteo K-pop, para que estés participando por uno de estos paquetes maravillosos. Si te gustó este videazo, no olvides pegarte un super, duper, hiper, mega like, suscribirte a este canal, al de Nala Vlog y seguirme en Instagram como Nala Gamer GT, Dios mío, me quedé aquí pegada con el robot sim. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!